Los ricos ahorran muchísimo, lo que pasa es que le ponen unos nombres más sexys como gestión de la tesorería, cash flow, gestión del patrimonio, y entonces parece que ya le dan otra connotación más positiva. Pero hay que dejar de ver el ahorro como algo negativo y de pobres. Ahorrar es una cosa muy positiva. ¿Y entonces qué tendríamos que hacer si lo que queremos hacer es ahorrar como un rico, aunque no utilicemos estos conceptos tan sexys? Pues lo primero es entender qué es el ahorro. Y el ahorro es eso, no es eso de privarse, solo para ir arañando, no. El ahorro es una herramienta para repartir el dinero en el tiempo, porque los gastos y los ingresos a lo largo de la vida, la vida es muy larga y no van siempre aparejados, hay épocas en las que ingresas mucho, hay épocas en las que gastas mucho, y el ahorro, para empezar, la primera vertiente es que es una forma de repartir el dinero en el tiempo, tener este chip, y luego que es una forma súper poderosa de generar riqueza. Gracias.